¡Jajajajajajajajajajaja! Para enfrentar los golpes tan fuertes que la vida lastimosamente los hizo pasar A ellos los une una historia de maltrato Hola que tal, un gusto saludarte Te quiero pedir disculpe por interrumpir el video Pero es que necesito que aproveches esta oportunidad Porque solo por poco tiempo estaremos regalando este libro electrónico 8 secretos para cuidar de tu bendición y vivir feliz sin preocupaciones Si tienes un perrito, piensas tener un perrito Tienes que descargar esto gratis Porque te va a ayudar mucho a disfrutar plenamente con él Así que apresúrate, el enlace para descargarlo gratis Lo vas a encontrar en la descripción de este video y en los comentarios Así que corre, después que veas este video Descarga este reporte gratis porque es por tiempo limitado Así que te invito a que sigas disfrutando del contenido de patitas.club Dos perritos fueron rescatados de condiciones terribles Por una organización humanitaria en Carolina del Sur Pero lo que sucedió luego de que se toparon en el camino Dejó a todos los rescatadores llorando Al verse frente a frente se reconocieron como iguales Y en sus ojos pudieron leer el dolor por el que estaban pasando Aunque afortunadamente ya estaban en un lugar seguro Por su parte, Sammy es un cachorro de 4 meses Que pasó al menos 3 días moribundo al lado del auto de su ex dueño Luego de que esta persona lo pintó, atropelló y disparó en una de sus patitas delanteras ¡Hey! Antes de continuar con el video te tengo una pregunta En la descripción y en la sección de comentarios Al parecer su intención principal era que Sammy muriera Sus antiguos dueños quienes lo expusieron a graves maltratos, abandono y terminó internado En la misma clínica que Sammy Ambos se convirtieron en un símbolo de amistad canina Al conectar inmediatamente y convertirse en compañeros inseparables Desde que se juntaron fue imposible alejarlos uno del otro Y conmovieron con su nueva historia de amistad a todos los que estaban presentes Como los perros son expertos en amor Simone y Sammy decidieron vivir todos sus procesos médicos con un poco de cariño Para hacer contrapeso de las heridas emocionales y psicológicas Que les habían causado personas sin escrúpulos Cuéntame, ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjame tu comentario aquí abajo ¡Hey! ¡Espera! Antes de finalizar el video le quiero enviar un saludo a algunos de nuestros patitas lovers más especiales Un saludo a Gina Arias, Marisela Campos y Susana Vera Muchas gracias por su apoyo y cariño Si a ti también te gustaría recibir un saludo de mi parte Comenta nuestros videos y podría ser el próximo en Aparecer Antes de irte recuerda que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales Si esta historia te llegó al corazón y estás en contra de maltrato animal Te invitamos a que la compartas con todos tus amigos patilovers Y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir aprendiendo de tu peludo favorito ¡Hasta la próxima patita!